Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport y bueno, como sabemos Fernando Alonso está confiado a pesar del revés en la clasificación de las 500 millas de Indianapolis este 2020 y bueno, como dice aquí este título, según como dice Fernando Alonso, he venido a ganar esta carrera, es un gran error. Es un reto descomunal, bueno, a pesar del resultado de clasificación del automovilista asturiano, yo sigo apostando a que Fernando Alonso va a ganar esta carrera, esta competencia 2020 de las 500 millas de Indianapolis porque yo creo que así este año por fin va a conseguir su ansiada triple corona que bueno, hasta ahora el único que la posee es Es el británico Graham Hill, bueno, y recordemos que yo ya les dije anteriormente y en varias ocasiones que Fernando Alonso ya ganó tanto en dos ocasiones el Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1 y las dos últimas versiones de las 24 horas de Le Mans y bueno, así que a pesar de el resultado de clasificación del asturiano Le deseo mucha suerte para que pueda por fin ganar este año las 500 millas de Indianapolis y así consiga la triple corona y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello Bueno, todo cambió para el asturiano Fernando Alonso y también para el equipo McLaren o en otras palabras el Arro McLaren SP el pasado viernes o quizás no fue tanto Bueno, aunque en condiciones de clasificación el del número 66 no mostró la competitividad que sí la competitividad que sí enseñó los dos primeros días de trabajo en el emblemático óvalo de Indianapolis Como sabemos el español sigue confiado en quien carrera podrá tener muchas opciones a pesar de que vaya a partir desde el fondo desde el fondo de la parrilla precisamente en el lugar número 26 Bueno, así lo aseguró en los medios de comunicación estadounidenses cuando ya intuía el destino que le preparaba las circunstancias en esa sesión clasificatoria Bueno, como sabemos el profulsor de Chevrolet no era para nada competitivo y no había nada que hacer Pero todo eso no cambia la percepción de la carrera como asegura el mismísimo asturiano y como dice también el mismo obetense que ha venido a ganarla lo que es un reto descomunal Podría estar en Barcelona con su escudería Renault y verlo por la televisión pero estoy aquí Bueno, como sabemos ya le tocó ayer ver el Fast 9 la sesión en la que estuvo presente el año de su estreno desde la zona de Vox Bueno, su cita más importante del domingo en la práctica posterior donde va a seguir puliendo el McLaren Chevrolet para remontar dentro de los 7 días Bueno, o quiero decir 6 días después ya que está este artículo noticioso de ayer pero no me importa si lo comento tarde Bueno, como se refiere el asturiano en clasificación no teníamos la velocidad para competir con los más rápidos pero aún si hicimos una tanda limpia 4 vueltas de fondo con un buen equilibrio en el coche Bueno, estoy razonablemente contento porque es lo que tenemos hasta ahora con la máxima potencia así que ahora nos centramos en hacer un buen coche en tráfico Bueno, porque en esta carrera puedes salir en cualquier posición y tener una oportunidad de ganar vamos a intentar hacer eso Bueno, la clave del trabajo de esta presente semana dice así El reto es siempre hacer un coche que sea equilibrado tanto en tráfico como yendo delante Conseguir ese setup que lo haga posible en el reto para todos Me sentí bien el miércoles y el jueves hicimos progresos en este sentido Pero el viernes subimos el bus y ya es un reglaje completamente distinto y también el comportamiento del coche Hemos dado un paso atrás en este aspecto y entramos a la clasificación para intentar hacer una tanda decente sin errores Hemos perdido velocidad pero no es algo que podamos resolver ahora Bueno, y el papel con sus compañeros de escudería Bueno, esto también es lo que dice el obetense Siempre ayudan, son rápidos, una buena ayuda para mí a la hora de acostumbrarme al óvalo De comparar reglajes, líneas, incluso a la hora de que les pueda surgir un problema antes que a mí Que el año pasado no tenía Nos permite anticiparnos y eso es bueno, estamos haciendo un buen trabajo de equipo Bueno, y será mejor en la carrera el motor Chevrolet Bueno, esto es lo que también dice y esto también es lo que contesta el automovilista asturiano Bueno, es difícil saberlo ahora Todo cambió el viernes porque antes había más equilibrio y mezcla de equipos con los Penske o los McLaren fuertes Pero ayer empezamos a sufrir más En mi caso, quizás es lo... Es más entendible tras el accidente que nos obligó a reconstruir piezas del coche y a trabajar más despacio el viernes Pero lo de Penske es un dato importante Cuando no están luchando por la pole como debería ser normal Aquí lo más importante es el domingo, no la clasificación Habría sido mejor salir adelante porque habría menos tráfico y menos turbulencia Pero no podíamos, no había velocidad Trabajaremos en la estrategia y en el tráfico En esta carrera pasa de todo en 500 millas Bueno, y próximas prioridades para el español Mi cabeza está en la práctica del domingo por la tarde Y en el car day para hacer más trabajo de reglaje y tráfico Tenemos un par de juegos de neumáticos reservados para esas tareas Salir 23 o 26 a la carrera no iba a cambiar mucho la cosa Bueno, y está confiado para la competencia de este domingo 23 de agosto Bueno, sí lo estoy, lo vimos en los primeros dos días Nuestros coches estaban al nivel de Penske y Carpenter Quizás Andretti están un poquito por delante desde el miércoles Pero el resto estamos en una distancia de una milla por hora Soy positivo y optimista en lo que tendremos una buena carrera y un buen reglaje para ella Bueno, y por sobre todo hay menos estrés que el año anterior Bueno, vine para intentar ganar por la victoria Que es un reto descomunal Podía haber estado en Barcelona viendo la clasificación de F1 con mi equipo Renault Pero he venido aquí como fui al Dakar en una disciplina ajena a mi ambiente Es un progreso de aprendizaje Tengo mucho que mejorar en esta carrera y lo sé Pero lo vamos a intentar porque la suerte puede sonreírnos Prefiero estar aquí viendo la televisión en casa Sé lo difícil que es ser competitivo aquí Lo hemos visto hoy Pero todo esto no cambia mi perspectiva para la carrera Y saber que uno está en la carrera Bueno, también dice esto el asturiano Bueno, siempre ayuda a todos Estamos algo más relajados este año Pero este año estaba confiado que De que tendremos más prestaciones Para estar en carrera No como el año pasado Que estábamos al límite Todo ha ido más tranquilo este año en este sentido Bueno, y qué factores van a influir en el rendimiento del vehículo Bueno Cada vuelta que haces es especial Es mágico correr a estas velocidades No hay muchos pilotos en el mundo que puedan decir Que han hecho cuatro vueltas aquí en clasificación De 228 a 230 millas por hora Es una experiencia vital Cada curva y cada vuelta diferente que las otras La temperatura, la degradación del neumático Muchos factores hacen que Aunque la curva y la recta son las mismas Las tomes de forma diferente Los pequeños detalles son claves Con coches con mismos motores Y mismo chasis Me encanta este nivel de competitividad Desde el punto de vista de un piloto muy especial Y bueno, y los planes que van quedando Hasta la carrera el domingo Bueno, preparar el trabajo el domingo por la tarde Que será importante para nosotros El lunes, martes y miércoles son bastante libres Intentaremos no hacer muchas cosas Quedarnos en el motorhome Salir con la bici Hacer algo de deporte para estar listo el domingo Intentaremos protegernos del COVID Evitar contactos, restaurantes Tomar todas las precauciones Bueno Y por supuesto Le reitero Mi apuesta por Fernando Alonso Para que gane la Indy 500 este año Espero que no tenga ningún accidente Que no tenga nada Que lo haga abandonar Tal como ocurrió En su año debut Y bueno Pero yo creo que el asturiano No tiene nada que no pueda resolver En estas 500 millas de Indianápolis Así que Espero que este año por fin Obtenga su ansiada triple corona Así que una vez más Mucha suerte para El obetense Para que pueda Ganar esta carrera Y así ser El segundo En la historia En conseguir la triple corona En el automovilismo Y así como también El primero en casi 50 años Y bueno Ahora cierro Este video Nos vemos Adiós Camifuera Chao